Durante los días del festival estamos llevando adelante diferentes propuestas para los vecinos, visitantes que de todo el país del exterior nos están visitando por el Festival de Peñas. Por la mañana llevamos adelante un recorrido festivalero en el cual conocemos el detrás de escena, la parte técnica, alguna prueba de sonido, todo se realiza desde las 10 de la mañana una recorrida por el interior del anfiteatro. Y luego a las 19 horas llevamos adelante lo que hemos denominado Sabores Bien Nuestros con diferentes producciones locales para que la gente pueda conocer los salames de la ciudad, los quesos de nuestra cuenca láctea, muy reconocida en todo el país, alfajores, dulce de leche y diferentes producciones locales. Esta es una propuesta muy amplia en la cual también contamos con una previa que realizamos de 19 a 21 horas en el mismo museo, en el cual pasan intervenciones artísticas, música, actores que van a llevar adelante diferentes tipos de acciones de humor y una propuesta que es bastante integral para la familia para disfrutar lo que es la previa del festival y luego ya ir directamente al anfiteatro a disfrutar de lo que es la gran fiesta de nuestra ciudad.